Cómo hacer chicharrones Ahorita se viene la receta Ajo, sal y carne de puerco Es todo lo que necesita Ahora, ahorita les digo como queda Buenas tardes, buenas noches, buenos días Donde quiera que se encuentren esos hermanos salvadoreños Que añoran los sabores de El Salvador Este video ahora es para Mostrarles cómo hacer unos chicharrones Ya que yo también me encuentro lejos de mi país Y a veces se me antojan Entonces, ahorita les vamos a enseñar Cómo se cocinan unos chicharrones salvadoreños Cuando usted está lejos de su tierra Y cuando su madre o cuando su familia O cuando su abuela, la tía o lo que sea Le enseñó a usted cómo se preparaba Esa buena comida salvadoreña Así que, sin más Acá les dejo el video Espero que lo disfruten Y si les gusta, pues denle like Suscríbanse al canal Mi nombre es Walter Morán De su canal Wannamex Aquí vamos con el video Así se miran mis chicharrones Después de 10 minutos en el juego Panceta de cerdo Costilla de cerdo Y posta de cerdo Le puse Va a quedar rico Como dijo aquel Agarrate el Número María ¡Gracias! 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 Así es como se le va viendo la cara al chicharrón Recuerda, este es el mismo chicharrón que se usa para hacer pupusas Más que para hacer pupusas Después de cocinarlo acá Lo muelen y lo vuelven a preír Pero no, esto se va a venir así Con frijolitos y arroz Y salcita picante Miren Mirenme la seña Amarrate el Númer María Pues iba a estar rico esto Miren aquí llevan 29 Ya lleva media hora en el juego Ya casi están de sacar Recuerden yo no le puse grasa Se cocen con la misma grasa que despide la carne En este caso la pancita en la que despide mucha carne Si usted no le echa pancita Y solo le quiere echar pura carne Va a ser pura carne frita Y entonces si le tiene que echar grasa Porque no va a haber grasa para que se cose Así que miren Acá si los voy a estar sacando Luego a disfrutarlos Bueno y llegó la hora de irlos sacando Miren estos se van sacando conforme Se vayan durando Porque no queremos que se nos vayan a quemar Los que ya están doraditos Van para Juárez Para irlos degustando Se van sacando así Uno por uno Que no se nos vayan quemando Hay que ver que Que esté doradito por todos lados Y órale Que fuera Este ya casi se está quemando Miren Está pasando de punto Los que están muy blancos Los voy dejando ahí todavía un ratito más Ya casi todos están Un poquito lo que le falta Algunos Si no les hace falta Les damos vuelta Si rápido Casi todos miren Vamos a apagar el fuego Porque Ya les apagamos el fuego Y sacamos estos otros Miren toda la grasa que sobró No le puse nada de grasa Así es como nos quedaron Los chicharrones Algunos se nos quemaron Un poquito Y bueno mi gente Así quedaron los chicharrones Listos para disfrutar Así que No me queda más que decirles Buen provecho Y hasta la próxima Dios les bendiga No me queda más que decirles No me queda más que decirles No me queda más que decirles